¡Hola a todos! Aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo seguimos con el E46 y bueno, vamos a tapizar el techo en negro y también los pilares, todos los pilares los vamos a tintar con una esfera de negro porque pues no quiero quitar, digamos, la estética original del coche así que bueno, vamos a intentar hacer ahí un apaño y si no me gusta, pues a las malas vuelvo a tapizar y ya está, que tela tengo de sobra. Si os gusta ver más vídeos con este coche, os dejo por aquí una lista de reproducción donde podéis pasar y ver todos los vídeos que estoy haciendo con este coche, que están muy guapos, así que pasaros así que haceros el cafelito, poneros cómodos y vamos a ello. Bueno, pues como veis, así está el techo por esta zona está bien, estos parasoles pues están bastante sucios pero habrá que tintarlos al igual que esto, los plafones también, aquí esto ya está en negro, así que bueno esta tapita también habrá que retapizar y bueno, lo que peor está es este pilar que se está como desprendiendo de la zona central, el tapizado, retapizarlo entero se puede hacer pero ya no queda así y replicar esto de forma original con la grabación de Airbag ahí, para mí es imposible así que bueno, voy a optar por pegar todo lo que se ha despegado de forma cuidadosa y tintar con un spray negro válido para telas que he comprado a ver qué tal queda. Si no me gusta, pues lo tapizo y ya está. Pero bueno, vamos a intentar esa opción y como veis por aquí pues también está muy sucio todo esto que se puede limpiar, bueno, claro que sí, pero bueno, lo limpiaremos y lo tintaremos en negro para que esté a juego con el techo. Y bueno, pues esta zona, ahí atrás es donde más está despegado lo bueno al tener techo solar, que aquí no hay tapizado, por lo que no se cae hasta la cabeza no te toca pues la cabeza, el tapizado ni te molesta, se queda digamos en esta zona y ya está pero bueno y también pues ahorramos tela a la hora de tapizar. Así que bueno, también tenemos la tapa esta donde hay que colocarla, que también hay que tapizarla o tintarla con spray, yo creo que la voy a tintar y ya está y también pues estas molduras también las tintaremos y las de atrás también en spray. A ver qué tal queda chavales, así que vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar desmontando los plafones, esta tapa, los perrasoles, el pilar A y bueno, todas estas cosas. Vamos a ello. Vale, aquí hay como una especie de pin que engancha aquí en este agujero simplemente hacéis un poco de palanca y ya sale. Vale, seguimos quitando el plafón este que tiene aquí dos enganches simplemente es también haciendo palanca ¡Uy! Se me escapa Vale, y este conector presionamos las patillas a ambos lados y sale Lo bueno es que este ya viene negro, así que no hace falta pintarlo Un positivo para BMW. Bueno, por este lado ya estaría Vamos con el parasol, está bastante sucio, habrá que limpiarlo. Bueno, esto es fácil, simplemente pues quitamos el enganche este y aquí hay dos tornillos y ya está, los quitamos y vamos a ello Cuidado que esto tiene un enganche aquí, un cable con su conector que también se quita haciendo palanca en un lado tiene su truco, así que bueno, con cuidado y ya lo tenemos fuera Bueno, seguimos quitando este enganche tiene aquí a los lados como unas pestañas que se echan hacia un lado y dejan descubiertos unos tornillos también con mucha suavidad porque se suelen romper con facilidad y luego queda un poco feo si se ha roto Vale, y sale solo Esto luego pues habrá que pintarlo Bueno, y por aquí nos faltaría el plafón que es muy fácil, hacemos palanca con cuidado y sale solo Aquí hay un conector Lo quitamos y ya está Este plafón no sé si pintarlo porque como veis es como que la tulipa no tiene separación del plástico entonces no sé si o tintarlos así en negro o todo porque sin papel o solamente esta zona va a quedar un poco cutre No lo sé, veremos a ver cómo lo hacemos Vale, aquí tenemos una grapa que habrá que quitar Digamos que se meta aquí y abre estas dos patas entonces hace que no se salga Igual que hemos hecho este lado es hacer el otro Vamos a desmontar esto y también esto Esto intuyo que es haciendo palanca y ya está Vamos a quitar este pilar Es haciendo palanca en esta zona Veis, sale de una pieza pero mucho cuidado que se puede partir Bueno, cogemos un Torx 20 y vamos quitando los tres tornillos que hay aquí y ya está Goto Vale, de la otra hemos sacado Bueno, vamos a quitar este gancho Que es simplemente pulsando aquí Y ya te deja el tornillo al descubierto Vale, lo siguiente vamos a quitar este plafón Es haciendo palanca por debajo Vale, y quitamos el conector Vale, aquí es donde están las pestañas Que hay que hacer fuerza para que salga Y esto tampoco hay que pintarlo Porque ya está como negro, así que bueno, así se queda Vale, aquí tenemos un tornillo Torx Que también hay que quitar Apartamos la goma un poquito Bueno, vamos a quitar este pilar Que es el más complicado Bueno, vamos a quitar esta goma Porque molesta un poco Ahí lo dejamos apartado Vale, luego Tenemos que apartar este panel Hacia nosotros Quitamos Unas grapas que vienen aquí Y una vez sueltas las grapas Ya podemos bajar el pilar Hacia abajo y sacarlo Esa es la teoría Vamos a ver la práctica Vale Como veis, con fuerza hemos apartado esto Y ahí veis que hay unas grapas Como las del techo Que hay que, pues eso Tirar hacia nosotros Y las quitamos y ya está Dos horas después La he conseguido quitar Así que nada Vamos a bajar esto Hacia abajo Y sacamos hacia arriba Vale Y ya estaría quitado esto Vale, vamos a quitar esta parte Vamos a quitar este tornillo Vale Y una vez está quitado Pues podemos hacer así Y ya tiramos esto Y por aquí sacamos esto Ya estaría suelto Bueno, vamos a quitar esto Que es haciendo palanca también Con cuidado Bien, por fin Y bueno, vamos a quitar esta parte De la luz trasera Con cuidado Porque esto parte Vamos Con la mirada Bueno, aquí tenemos también Un pin de estos Bueno, me faltaría por enseñar Cómo se quita Este asidero Y simplemente es Haciendo palanca aquí Vais a ver qué sale Vale Un lado Y este lado también Hace palanca los lados Y ya está Sale fácilmente Y tenemos aquí Dos tornillos Que hay que quitar Y ya está Bueno, también hay que quitar Esta goma Hay que recordar Que aquí está como cortada Entonces Empieza de aquí Vale Vale Y ya está Y ya está ¡Gracias! Bueno chavales, por fin he sacado el techo He empezado a las 12 y son las 2 y 18 más o menos He tardado 2 horas y 20 Así que nada, aquí tenemos el techo en el suelo Y bueno, me he dado cuenta de que está mucho más sucio de lo que yo pensaba Y toda esta zona descolgada Así que bueno, vamos a quitar la tela Vamos a lijar bien la espumita Y la vamos a tapizar, vamos a ir Un consejo antes de quitar la tela Es mirar donde hay que hacer Digamos el doblete hacia adentro Para que no se note y donde no Aquí como veis Se puede recortar todo al ras Al borde Porque luego esta zona está como tapada Aquí igual va una goma Así que no hace falta hacer ahí el doblete Por aquí pues también ¿Veis estas zonas? Por aquí también lo tapa el asidero Aquí también lo tapa un poquito Así que bueno, fijaros muy bien Donde aquí por ejemplo Si que hay que hacerlo En la parte de la luma Si no os va a quedar aquí un trozo visible De techo Y aquí también Hay que hacerlo Obligatorio Por aquí no porque Digamos que lo tapa la goma ¿Vale? La goma, la goma Lo va a tapar Así que bueno Aunque yo en esta zona Si que lo voy a hacer Por ese caso también Lo que es el doblete También el tema de desmontar esto Pues Igual lo desmonto Y luego al montarlo No queda igual Así que prefiero no No desmontarlo Porque Simplemente pues Quitando esta grapa Se puede quitar Pero luego Si lo intento volver a poner Y no queda muy bien Pues igual se va a estar tan mal Se va a mover Y tal En movimiento Así que paso Mejor hacerlo así Un poquito A ras Pegar la tela Ponerse el plafón Y queda guay Y queda guay ¡Gracias! Bueno chavales Después de unas 5 pasadas Con el cepillo Y luego pues Limpiarlo con alcohol Así ha quedado el techo Así que bueno Voy a comenzar Echando cola En esta zona Porque es la más difícil Es la que más Ondulaciones tiene Luego se va a adaptar Mucho mejor la tela Si lo hacemos de esta manera Y luego esta zona Es más fácil Más plana Va a ir sola La complicada es esta Y hay que hacerlo Con mucho cuidado Bueno Esta es la tela Foamizada Que he comprado Vais a tener el link En la descripción Esta es la cola Que viene Tengo también Medio bote De otra cola restante Así que bueno Si me falta Pues aprovecho la otra Y con unas pinzas Pues Lo dejamos cogido De forma previsional Para que no se mueva Mira Aquí no se va a goer Lo dejamos ¡Gracias! 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 Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pegar esta tela, como veis está despegada, como veis por aquí también está despegada, pues esto lo vamos a solucionar y luego lo vamos a tintar, por aquí también un poquito, así en general está bastante bien y no hay ningún sitio más despegado. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a pintar esta parte que tiene tapizado y vamos a usar este spray que está hecho para el tapizado de negro. Así que bueno, es la primera vez que uso este tipo de spray. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, pues ya tenemos el techo presentado en el techo, valga la redundancia. Y bueno, mi consejo clave para los que vais a tapizar el techo y luego volver a montarlo, que es la parte más chunga. Desmontarlo es un juego de niños, pero montarlo ya es complicado y además una persona más todavía. Así que bueno, en este caso, en los BMW detrás tiene unos ganchos donde, digamos, se mete el techo, la cartonera. Porque la cartonera no es plana, es... al final tiene un gancho. Entonces lo que tenéis que hacer es dejar un pilar B sin desmontar porque os va a ayudar como un punto de apoyo. En cuanto lo metáis ahí y al techo, digamos que se mantiene de la mitad. Y luego vosotros por atrás lo encajáis, metéis el pivote que hay, lo alineáis todo y ya lo dejáis puesto. Y ya os metéis con la parte delantera, que es la que tiene el cableado, de los plafones, de los parasoles, más plafones... Todo este cableado no debe quedar ahí atrapado dentro del techo porque si lo atornilláis luego no sacáis el cableado. Y también este cableado también. Y una vez lo tengáis presentado con un tornillo detrás, un tornillo aquí, ya vais poniendo todas las cosas, los asideros, las tapas, pero sin apretar nada. Simplemente poner el tornillo que no se caiga y ya está. Porque si apretáis un lado y luego el otro puede que no encaje y tengáis que mover alguna parte para que encaje bien, tendréis que volver a quitar el tornillo de ese lado para volver a centrar todo. Es un poquito así, muy poco a poco y sabiendo lo que se hace. Pero bueno, como veis así va quedando. Pues ya hemos acabado de tapizar el techo. La verdad que ha sido una currada bastante guapa. Habré tardado como 5 horas el sábado y 5 horas el domingo haciéndolo y bueno pues ya tenemos el techo full black con los pilares, los parasoles, todo pintado de negro. Y la verdad que el interior pues ha cambiado por completo. Ya parece pues otra cosa. Y bueno pues como veis esta parte la hemos pintado al final porque estaba en buen estado. La otra pues ha salvado bastante bien. Ha quedado pues eso, después de pegarla decente. Por aquí también tenemos pues todo funcionando y bueno pues todo negro como estáis viendo. Por aquí también bastante bien. Aquí veis el asidero, bastante guapo ha quedado. Y bueno todas las partes, todo lo que era en color así gris ha quedado negro. Y la verdad que el resultado bastante bueno chavales. También la zona de los cinturones, por ahí. Bueno aquí os dejo este vídeo para todos aquellos que quieran tapizar el techo del coche. De un BMW 46 y con este resultado. Así que bueno, ya tenéis una guía para hacerlo. Espero que os haya gustado. Si es así darle un like. También pasaros por mi canal que lo dejo por aquí. Suscribiros a mi canal, darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.